está muy chiquito acá por arriba El parque está bonita. Escalando. Ah, muy bien, Eli, a ver. Ya sigue. Eli va por el reto a ver si logra escalar toda esa telaraña. Acá también hay otra. Vamos a ver. ¿Qué enredos son esos donde se están metiendo? Espero que salga de esa situación. ¡Saluda, saluda! Sí se puede, sí se puede. Va a llegar a la cima pronto. Espera. Ya llega. Ya, ya, ya. Intento subir, Eli. A ver, a ver si lo logra. Con cuidado. Está pensando cómo llegar arriba.